Apenas llega la noche, se vienen todos conmigo Brillan para conversarme, y yo con ellos brillo también Están del otro lado, son los muertos míos A ellos honro cantando, agradecido Todos juntos bajarán, al pie de la cruz En una escuelita, de techo bajo Pintadiza de blanco, que guarda el barrio escondido Cruzando el mar blanco, como tomando distancia De lo que así pueda acontecer, se confirma que ignorancia Es la enfermedad que al mundo apesta Apenas llega la noche, se vienen todos conmigo Brillan para conversarme, y yo con ellos brillo también Están del otro lado, son los muertos míos A ellos honro cantando, agradecido Todos juntos bajarán, al pie de la cruz En una escuelita, de techo bajo Pintadita de blanco, que guarda el barrio escondido Cruzando el barrio escondido Cruzando el barrio escondido Como tomando distancia, de lo que así pueda acontecer Se confirma que ignorancia, es la enfermedad que al mundo apesta De techo bajo Pintadita de blanco, que guarda el barrio escondido Pintadita de blanco, que guarda el barrio escondido Cruzando el barrio escondido Como tomando distancia, de lo que así pueda acontecer Se confirma que ignorancia, es la enfermedad que al mundo apesta Pintadita de blanco, que guarda el barrio escondido Fins al boete Gracias.